El público se enganchó, que eso es lo que miro mucho. Estuve recorriendo dentro de lo de las tribunas, desde la parte de lo del principio, me gustó. Esto es una parte del capítulo de Cultura, que va desde un concierto, desde búsqueda de eventos de excelencia. Y nosotros buscamos que sea popular, pero que la oferta sea de calidad. Una cosa no es incompatible con la otra. Mirá que nos dijeron que había gente, pero cuando salimos estaba repleto de gente. No nos creían, no nos creían. Súper agradecidas, la verdad, con que la gente venga a ver un espectáculo, así como el que hicimos nosotros, todos los temas de Mariana y la Walsh, disfrutando en familia. Lo bueno es que estaba la familia. Vemos, en realidad, cómo trabaja de alguna manera el municipio, porque tenemos nuestra escuela de danzas acá. Y sabemos que San Isidro se ocupa, a nivel cultura, siempre de igualar. Siempre de brindar oportunidades, y eso está bueno. Y nosotros, la verdad, que lo apoyamos desde nuestra escuela. Así que es como un motor compartido. Lo vemos en todo sentido. En la educación, que siempre decimos con mi hermana, nosotros tuvimos la suerte que de chiquitas, cuando salíamos del colegio, nuestros padres nos puedan llevar a diferentes clases de baile, de zapatea americano, de canto, de teatro. Y justamente el municipio está dando esa posibilidad, que los chicos, en vez de quedarse en su casa mirando tele, puedan tener diferentes actividades. Y es ese lugar que siempre decimos que San Isidro iguala. La pasé muy bien, muy lindo. Es la primera vez que vengo, y la pasé muy bien. Me divertí demasiado. Y buenísimo, se divirtieron los chicos, estaba bueno y bien para la gente que no pueda pagar para pagar y ver los programas y todo eso. Estuvo genial, le doy muchas gracias a Gustavo Poce por la gran oportunidad que le dan a los chicos. Se buscó que lo que se hizo en todas las localidades, en todos los barrios, el hecho de poder dar teatro para chicos, espectáculos para chicos, el hecho de... nosotros queremos hacernos siempre funcionales a las familias. La oferta de la municipalidad siempre es una oferta gratuita. Y dentro de esa oferta gratuita que puedan ir a todos los lugares. El cierre de todo esto que haya podido hacer acá, con una tribuna y media completa del hipódromo de San Isidro, es espectacular.